Desde los estudios de Telepasto, Universidad de Nariño, esto es Paso Noticias. Muy buenas noches amables televidentes de Telepasto, Mirada Sur, bienvenidos a Paso Noticias. Saludo a todos los seguidores a través de Claro 930, Legón Telecomunicaciones, Canal 97, TV Colombia Digital, TV Net, Tambovisión. Y un saludo especial a todos los televidentes de nuestro canal nacional Zoom. A través de Paso Noticias en estos especiales de julio vamos a abordar temas muy importantes de la academia. También tendremos información de la Universidad Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador. Un intercambio binacional de contenidos de interés será una plataforma binacional de nuestras universidades. Pero hoy el invitado que tenemos es el director de la Cámara de Comercio de Paso que está cumpliendo 100 años. A propósito de ello, el doctor Arturo Fidel Díaz Terán, economista de nuestra casa de la Universidad de Nariño, realizó una maestría en la Universidad de Oregón en Estados Unidos. También tiene una especialización en finanzas en la Universidad del Valle y tiene un doctorado en educación con RUT de Colombia. Doctor Fidel, muchísimas gracias por atender esta invitación de Paso Noticias. Y inicialmente felicitarlos por esos 100 años de la Cámara de Comercio. Muchas gracias primero por la invitación y desde luego complacidos de estar en este periodo tan importante de la Cámara de Comercio en su primer siglo de existencia. Ha sido toda una odisea llegada hasta este punto, pero yo creo que la Cámara de Comercio se ha convertido en un símbolo de desarrollo y pujanza de lo que es la sociedad del Departamento de Nariño. Hoy precisamente con el aval de la Cámara de Comercio, con el apoyo de esta entidad, se está realizando un importante evento que es para productores. Es decir, darle las oportunidades a aquellos que tienen laboralmente la posibilidad de exportar sus productos a otros países. Yo creo que es bastante interesante apoyar a los emprendedores de Nariño. La Cámara de Comercio siempre ha tenido una vocería, primero logrando ampliar la oferta que tenemos en nuestro medio, dándola a conocer y en la posibilidad que tengamos de aunar esfuerzos para que estas empresas tengan una orientación hacia el mercado internacional. En eso la institución cumple un papel fundamental desde el punto de vista de la formación de nuestros empresarios para lograr una facilidad en los procesos de exportación e importación. Pero sobre todo también con la ayuda nuestra buscando la formalización de estas empresas para que puedan competir en un mercado tan globalizado y concurrido como es en todos los temas que nosotros enviamos hacia el exterior. Pero sí, están invitados todos los empresarios nuestros para que se acerquen a las instalaciones de la Cámara de Comercio, donde van a recibir más información, sobre todo más capacitación especializada en temas del comercio internacional. Somos unos grandes exportadores de café, pero las artesanías también se imponen. Bueno, sí, Nariño puede desconocer la importancia no solo cultural, sino también laboral, que es el tema de la elaboración de artesanías. Yo creo que es uno de los departamentos del país con mayor riqueza en técnicas artesanales. Aquí ha sido tierra bendecida, yo diría, para que cada una de estas manifestaciones se cultive y generalmente tengamos mayor participación de nuestra población que no ha tenido la oportunidad de acceder a la educación a generar sus propias fuentes de trabajo. Qué bueno que la Cámara de Comercio, especialmente con la dirección y la actual administración, de oportunidad para que estos grandes emprendedores den a conocer sus productos fuera de nuestro país. Vamos a tratar temas interesantes. Mucha gente se pregunta qué pasa con el aeropuerto Antonio Nariño. En el mes de abril de este año tuvimos la visita de la Aeronáutica Civil y el compromiso era entregarlo el 20 de julio. ¿Qué vamos a tener como respuesta por parte del director de la Cámara de Comercio que conoce bien el tema? También vamos a abordar otro de los temas interesantes y es la vía Mocoa-San Francisco en el sector de Putumayo. Y finalmente también muchas inquietudes acerca de las distintas obras que se están adelantando en el municipio y que han afectado lastimosamente el comercio. Obras que se han estipulado dos, tres meses y se han extendido y los comerciantes están preocupados sobre todo por la parte económica. Antes de abordar estas tres temáticas los invito porque el señor rector de la Universidad de Nariño en compañía del Consejo Administrativo hizo presencia ayer en la Asamblea Departamental. Veamos cuáles fueron las conclusiones de esta presencia del alma mater. El rector de la Universidad de Nariño, Carlos Solarte Portilla, continúa con la búsqueda de apoyo interinstitucional para fortalecer la educación regional. Es así como nuevamente se presentó ante la Asamblea de Nariño para demostrar los alcances que ha logrado la institución en estos años y buscar de esta forma apalancar nuevos proyectos. Muy satisfecho. Creo que la Universidad de Nariño tiene una gran imagen entre la sociedad y entre quienes la representan, como los diputados de la Asamblea del Departamento. Hoy más que nunca sentimos el respaldo en virtud de los avances y logros evidentes de la Universidad de Nariño. Por supuesto, siempre podremos hacer más, pero muy satisfecho de este respaldo unánime luego de escuchar el informe referente a la parte financiera, referente a la parte académica, a la investigación, a la interacción social. De tal suerte que lo que hemos acordado me parece muy importante, primero, un aporte por parte del Departamento, por concepto de lo dispuesto en la Ley 30, no inferior a lo que la Gobernación de Nariño aportó en la presente vigencia, con la posibilidad de un incremento. Eso me parece a mí que es bien importante. Segundo, el acompañamiento de la Asamblea ante las instancias nacionales para la creación de la sede seccional del Pacífico, en Tumaco, pero que sirva para fortalecer la educación superior en todo el Pacífico. Y tercero, el acompañamiento también para que se incluya como un punto esencial de la nueva agenda parlamentaria, la modificación de los artículos 86 y 87. Y algo que me parece crucial, el cumplimiento de la obligación legal en la constitución de nuestro fondo de pensiones, que aspiramos a tenerlo listo este año. De tal manera que satisfecho, primero, de los comentarios positivos en torno a la labor que ha hecho históricamente la universidad y a los avances evidentes en los últimos años, y también con el compromiso como corporación para que la Universidad de Nariño pueda mejorar sus finanzas y con ellos seguir fortaleciendo los procesos de calidad, inclusión, pertinencia y reconocimiento social. Por su parte, Heriberto Campás, diputado por la Costa, insistió que no se puede perder los recursos de un proyecto tan importante que ha cerrado las brechas de la inequidad en el Pacífico, como es la sede de la Universidad de Nariño, donde se consolida una esperanza de paz para la región. El tema de la educación es un tema, precisamente hoy se está en la asamblea debatiendo ese tema, el tema de la construcción de la nueva sede en Mar Agrícola, es una responsabilidad directa del municipio de Tumaco, y por eso vamos a sesionar el 11 y 12 a Tumaco, porque el municipio nos tiene que presentar un informe claro, contundente, por qué una obra que ya tenía que haber sido entregada no se ha entregado, la interventoría ha sido irresponsable el 100%, han sido unos bárbaros mezquinos con la educación de la costa, y por eso le estamos pidiendo a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía que se empodere de este tema y que hagan las investigaciones correspondientes, y aquellos bárbaros que están atentando contra la educación, que es un derecho constitucional de nuestros jóvenes y de toda la gente de la costa pacífica, para inclusive disminuir el conflicto, tienen que ser castigados, tienen que ser sancionados, y si en esto hay implicaciones de la administración municipal, deben responder por ello, y la asamblea en pleno nos hemos empoderado de hacerle el seguimiento permanente y las denuncias correspondientes a todo nivel a esta construcción, porque no tiene presentación que unos recursos que fueron asignados para construir una obra tan importante, que en el bolsillo de tres o cuatro bárbaros que han venido desangrando a la costa, desde los interventores hasta los contratistas, digamos, de esta obra. El rector Carlos Sorarte también manifestó que se trabajará por los municipios del norte, siempre y cuando se tengan los recursos y el respaldo de las administraciones locales de estos municipios. Es natural, entendemos, la preocupación y la aspiración justa del norte de Nariño de tener también allí una sede. Claro, eso depende, primero, de que nos incrementen los recursos por parte del departamento, y segundo, del compromiso de los alcaldes para que no tengamos año tras año que estar en esa lucha para que los convenios se firmen y se cumplan. Aunque debo ser claro, y en esto sí soy absolutamente enfático, hemos encontrado un magnífico respaldo en general de los alcaldes, así sea con unos recursos que no representan sumas cuantiosas, si nos sirven para que nosotros sigamos haciendo presencia en todas las regiones del departamento. Se espera que la Administración Municipal de Tumaco acompañe y viabilice lo más pronto posible la construcción de esta nueva sede de educación superior, la cual ya tiene recursos asignados para su dotación. Regresamos con ustedes, televidentes, a este especial de julio de Pasto Noticias con el invitado del doctor Arturo Fidel Díaz Terán, director de la Cámara de Comercio de Pasto. Dejábamos tres temas importantes. El aeropuerto Antonio Nariño, la gente se pregunta cuándo van a entregar estas obras. Si recordamos, director, el mayor general Gonzalo Cárdenas Mecha hizo una visita para hacer la veduría de cómo avanzaban las obras del aeropuerto Antonio Nariño. Él es el secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil. ¿Qué le podemos decir a la comunidad frente a esta obra tan importante? Bueno, eso ha sido uno de los grandes desafíos que ha tenido el pueblo nariñense por el incumplimiento de las principales obras que se han identificado como estratégicas para el departamento de Nariño. Se nos había anunciado primero que esta obra contratada del terminal aéreo en Pasto no iba a durar más allá de año y medio. ¿Y cuánto vamos? Hemos pasado tres años y medio y todavía no tenemos una fecha cierta en la cual pueda darse al servicio. Inicialmente, el mayor que nos ha comentado usted vino y se comprometió que posiblemente lo ponían en servicio a finales de junio. Pero, posteriormente, hemos escuchado noticias de que hace falta alrededor de 10 mil millones de pesos para dotarlo y tener todos los elementos necesarios para que pueda operar. Pero, mientras tanto, ha sido una gran dificultad no solo para los pasajeros que a diario ven destruidas sus pertenencias por tener que arrastrar, yo diría, prácticamente las maletas porque no hay un servicio por parte de la empresa constructora que facilite el transporte de los equipajes hasta donde se coge el transporte público para la ciudad de Pasto. También a los ancianos, a las personas que están en estado de discapacidad o a los enfermos, igualmente es una verdadera dificultad en llegar hasta los medios de transporte. Esa ha sido prácticamente una burla que el pueblo Nalimense ha sufrido por esta empresa constructora. No solo por la falta de entrega de la obra física de la cual estamos hablando, sino porque un grupo de importantes comerciantes de la región han suministrado materiales y todo lo necesario para la construcción y según las quejas públicas que se han hecho frente a la Contraloría General de la Nación, y al público en general, hay más de un año como cartera morosa que no les han podido pagar. Y son cifras que son importantes para un comerciante. Claro. Cuando haya deudas de 5, 10, 15, hasta 100 millones de pesos en suministros y no hay una fecha cierta en la cual se les vaya a pagar, eso genera desconfianza, malestar. Lo mismo los vecinos de ahí del aeropuerto han visto menguadas sus viviendas porque no se han hecho las obras necesarias de mitigación de la construcción. Todo esto ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, especialmente la Contraloría General de la República, para que sigan siendo los principales observadores, pero que ya tomen acciones contundentes con el incumplimiento, porque el presupuesto que se ha tenido allí y ya supera fácilmente los 28 mil millones de pesos para una obra que, si bien es importante, no es monumental, no es grande. Es una edificación sin mayores aditamentos, diseños. Son como 5 mil metros cuadrados que se han construido. Si usted divide esa cifra que he mencionado, de 28, como algunos se calculan hasta 38 mil millones de pesos, entre los 5 mil, da el metro cuadrado construido más costoso en el sur de Colombia. Creo que eso no hay derecho para que el pueblo colombiano, especialmente los que estamos habitando esta región, tenga que padecer el incumplimiento, la incompetencia de una empresa que prometió terminar eso en un año y medio y finalmente han pasado tres años y medio y no hay una fecha cierta de cuando se entregue al servicio a la comunidad de ese edificio. Grave la situación que se ha presentado con esta obra y más aún la cifra que usted nos entrega, más de 10 mil millones, que es una cifra muy significativa. ¿Esto quiere decir que no estaba financiada la obra, que no existió desde un principio el presupuesto para la misma? Bueno, la obra siempre ha sido en la planificación hubo todo tipo de dificultades, comenzando con los planos originales que fueron contratados según nos comentaron los directivos de Aerocivil a la Universidad del Valle. Estos diseños carecieron de especificidades y por lo tanto cuando ya esto comenzó la obra se comenzaron a diseñar los planos. Es decir, la construcción de este edificio comenzó sin tener la licencia de los planos previamente aprobada. Eso fue divulgado en una conferencia que se hiciera en la Universidad Cooperativa. Y no se hizo nada. Donde absolutamente nada comenzaron la construcción con eso y se suponía que el presupuesto inicial sobre el cual ellos licitaron era para la construcción y dotación del terminal aéreo. Sin embargo, lo que hemos visto es que el aeropuerto así como está no está dotado de ningún elemento técnico o menos administrativo de comodidad para los usuarios y pasajeros sino que simplemente está en las cuatro paredes y el techo y algo que se ha construido de la torre de control. Es decir, se necesita mucho más dinero para la dotación y puesta del servicio de ese proyecto. Eso es lo que es incomprensible. Por eso nosotros estamos pendientes de que los organismos de control desde ya comiencen a hacer las averiguaciones correspondientes qué fue lo que pasó. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con la obra de la vía Mocoa-San Francisco y también qué opinan los comerciantes sobre las distintas obras que avanzan en el municipio. Hacemos una pequeña pausa y estamos en el especial de Pasto Noticias en este mes de julio. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la Ley 680 de 2011 Circular número 30 de 2014 Autoridad Nacional de Televisión ANTV ¿Aló? Hola amor, ¿cómo estás? Hola mi amor. Amor, no se le voy a olvidar comprar la leche ya que la necesito para hacer unas cosas en la casa. Sí, mi vida, sí. ¿Llevo los documentos a la oficina? Sí, amor, sí. Sí, sí. ¿Ya pagó la factura de Sedena? ¿Qué? No te quedes sin el servicio de energía eléctrica. Cancela a tiempo tu factura. Sedena, somos energía para tu bienestar. Viva del 10 al 15 de julio, la décima feria artesanal, promadres y padres, cabeza de familia y adultos mayores de la región. Toliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano, las mejores artesanías de nuestras manos nariñenses. Gran desfile artístico, comida típica, bingo solidario y mucho más. Décima feria artesanal, promadres y padres, cabeza de familia y adultos mayores de la región. Invita el programa de labor social La Voz del Pueblo. Ahorita, mire, vean, posee la feria para que vean. Regresamos después de esta pausa y agradecemos que nos sigan acompañando con nuestro invitado Arturo Fidel Díaz Terán, director de la Cámara de Comercio. Doctor Arturo, pasemos a otro tema y es la vía Mocoa-San Francisco. Un sueño que también muy anhelado por la comunidad para tener esta importante obra. Yo creo que este es uno de los proyectos estratégicos también que le sirven más a Nariño que al mismo Putumayo. La vía se construye en el departamento del Putumayo, pero esta es la vía transversal la que le permite desde el Pacífico, desde Tumaco, si está bien a llegar directamente al Huilo. Por eso para nosotros se convierte en un proyecto de mucha importancia porque para poder llegar al principal centro de mercado que es la ciudad de Bogotá en Colombia tendríamos que utilizar menos tiempo y menos costos en el desplazamiento no solo de las personas sino de la carga que va desde el sur o desde el sur del continente hasta Bogotá y posiblemente hasta Caracas. Nosotros vemos como la construcción de esa vía de mucha importancia para el departamento de Nariño especialmente ahora cuando el presidente Santos ha dicho que está por finalizar la carretera que conduce desde la frontera con el Putumayo y el Ecuador pasando por Neiva llegando al Tolima de ahí a Cundinamarca eso lo que va a ocurrir si no tenemos oportunamente la apertura y puesta al servicio de esta vía es que todo el comercio internacional se va a desplazar por esa parte del país y Nariño quedará pues de frontera pero no una frontera viva como la que tenemos ahora que genera tantas oportunidades de inversión y de negocios en este tramo del sur de Colombia porque las distancias son menores y más plano entre el Ecuador el agua agrio la parte del Putumayo llegando al Huila ese es un territorio plano si un ejemplo si una persona se va de aquí por el Putumayo hasta Bogotá en el mejor de los casos está en 10 horas en la ciudad de Bogotá y si va por el valle pasando por Armenia por Tolima prácticamente son 14 o 15 horas de viaje esta es una obra que se licitó hace más de 10 años está en construcción inicialmente fue el mantenimiento de la carretera que estaba un poco destruida desde Tumaco hasta Pasto y de ahí se suponía que iba la continuación la construcción y apertura y mantenimiento de la nueva vía de Pasto hacia Mocoa ¿en qué fase se encuentra? de Tumaco según hemos hablado con la directora de la Cámara de Comercio de Tumaco ya fue entregada a pesar sin tener las condiciones establecidas en el contrato de ejecución de esa obra con muchas falencias pero de todas maneras está transitable en el caso de Pasto Mocoa el trayecto entre el Encano La Cocha y Santiago pues el gobierno anterior insistió muchísimo en que se pavimentara la actual carreteable que nos conduce hasta el valle de Sigundoy pero ese es un tramo que si bien le sirve a la ciudadanía desplazarse por allí nunca va a ser la carretera para transportar carga pesada por lo tanto las curvas que existen no le permitiría a un tractocamión desplazarse por ese sitio Esto es Pasto Noticias y vamos a cerrar con este tema sobre la preocupación que existe de las obras que se adelantan también en la ciudad capital y los comerciantes se han visto afectados en la parte económica Bueno, a veces nadie niega pues que Pasto tiene una infraestructura muy obsoleta especialmente en el centro histórico de la ciudad que necesariamente hay que reemplazarse y que hay que modernizarla porque cualquier ciudad en la medida que va creciendo necesita más servicios urbanos para el desarrollo de toda la actividad humana Sin embargo vemos con mucha preocupación la tardanza en la ejecución de las obras Alguien me hablaba de la siguiente comparación me decía en la ejecución y ampliación del canal de Panamá se invirtieron 5 mil 5 billones de dólares en la ampliación y solo tardaron 5 años en hacerlo y nosotros llevamos en una sola carrera la carrera 27 invirtiendo como en el mejor de los casos 200 mil millones de pesos 10 años entonces uno dice bueno ahí quedaría la interrogante para todas nuestras empresas constructoras y incluso para la ingeniería regional que es lo que nos pasa que es lo que finalmente cualquier ejecución así sea por la obra más insignificante un andén dura 2, 3 meses o 4 meses eso molesta y perjudica a los comerciantes especialmente los que están al margen de estas obras en el caso de la calle 17 comenzó esa obra en enero y bueno y no hay una fecha segura tampoco de cuando va a ser entregada ¿está presupuestada en cuántos meses? supuestamente eso debería terminar todo el tramo hasta la 22 hasta antes de de diciembre pero si se coge en los últimos tres meses que es donde el comercio se aprovisiona para el fin de año va a ser un impacto muy negativo para los comerciantes y con justa razón pues el comerciante se ha visto afectado doctor Arturo Fidel Díaz muchísimas gracias por haber estado en Pasto Noticias esperamos tenerlo en otra oportunidad y de verdad felicitarlo por su gestión por su administración y seguir con todos estos eventos en este centenario de la Cámara de Comercio muchísimas gracias a ustedes por esta magnífica oportunidad a ustedes amables televidentes muchísimas gracias por acompañarnos recuerden que existe una variada programación de Telepasto Mirada Sur continúe con nosotros y si quiere enterarse de todo lo que sucede de nuestra alma mater ingrese a la página www.udenar.edu.com Universidad de Nariño con acreditación institucional de alta calidad eds miller la comunidad de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio